Bueno, la reforma educacional, su proyecto base, pasó la primera barrera y ya fue despachada en particular por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Queremos conversar sobre lo que está pasando, cómo está quedando este proyecto. Para ello nos acompaña el exdirector del CEP, académico de la Universidad de Chile y de la UDP, Arturo Fonten. Arturo, gracias por estar con nosotros hoy en San Antonio. Buenas tardes, Daniel. Mucho gusto estar acá. ¿Optimista o más bien pesimista con respecto a lo que está pasando con la reforma educacional? Decepcionado. ¿Por qué? Porque creo que la reforma no aborda el tema de fondo, que es la formación y los ingresos, que son muy malos, de nuestros profesores. Y esto queda postergado, y tengo el temor de que se vaya postergando y al final la plata no llegue a los profesores como debería. Ahora, se ha puesto el énfasis en una reforma base con tres elementos, fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. ¿Son elementos con los que estás de acuerdo? El primero sí. El fin al copago me parece que es más discutible, pero creo que en definitiva tiene un problema, que es que hace muy difícil la educación pública de calidad. Y si queremos educación pública de calidad, el copago lo hace muy difícil. Pero el fin a la selección me parece un error gravísimo, que afecta a las admisiones y afecta a las expulsiones. ¿Por qué es un error poner fin a la selección? Mira, yo tengo la impresión de que el proyecto del gobierno está basado en un supuesto, que es que nuestros padres y nuestras madres, digamos, a los que eligen los colegios en Chile, están movidos por el clasismo. Compran segregación. El diagnóstico de fondo es que el problema de la educación es la segregación. Y la segregación es otro nombre del clasismo. Y ha habido distintas expresiones, incluso del ministro, peyorativas, desdeñosas, respecto a las mamás y los papás que están escogiendo colegios. Y yo tengo otra mirada. No creo que eso sea el problema. Y es para atacar ese problema, te fijas, que se elimina el copago, se elimina la selección, se hacen casi imposibles las expulsiones. ¿No es verdad, y no sería incluso perfectamente legítimo y razonable, que, por ejemplo, personas de clase media prefieran un colegio en el cual sus hijos estén con personas también de clase media y no con personas de escasos recursos? ¿No es eso más o menos lo que pasa naturalmente en una sociedad cuando se permite el copago? Pero lo que quiere el proyecto es eliminar el copago, pero también la selección, porque se supone que la selección tiene un efecto parecido, y también las expulsiones, porque puede ser otra manera de lograr el mismo objetivo. Todo el supuesto es que lo único que interesa es segregarse. Y eso motivado por el clasismo. Y yo creo que eso es un error diagnóstico. ¿Cuál es la verdadera motivación de los padres? Para mí, la verdadera motivación de los padres es buscar colegios que compartan la visión de mundo que hay en la familia. Yo creo que ese es el primer criterio que tienen los padres, a veces de una manera no tan explícita, pero implícitamente lo que los papás buscan es un colegio que sea armónico con el modo de entender la vida que hay en la familia. Que hay una concordancia entre colegio y familia, que no desmienta el colegio lo que la familia enseña. ¿Y eso los particulares han sido más exitosos que los colegios municipales? Yo diría que en general sí. Y esa es una de las razones por la cual la gran mayoría opta por particulares subvencionados. ¿Esos modelos de vida tienen que ver con religión? ¿Tienen que ver con moralidad? ¿Tienen que ver con ética? ¿Con qué? Con eso, con todo eso y también con énfasis. Si el colegio le da importancia o no al inglés, que si el colegio le da una importancia a los deportes, que si es un colegio que le da importancia a los temas ecológicos o a los derechos humanos. En fin, los énfasis que puede tener un colegio. Puede ser un colegio más artístico, donde hay más teatro. Puede haber profesores que tengan una actitud que a los papás les gusta, que la sienten afín. Entonces, todo eso es muy importante para escoger un colegio. ¿El ideal de integración de comunidad que tiene la educación pública no ha logrado también permear a las familias de modo que los padres digan, ese es un ideal que queremos para nuestros hijos, que estén en un sistema mucho más integrado, en un sistema público? Yo creo que eso sí es un valor muy alto. Y creo que eso se cumple plenamente justamente en los liceos emblemáticos, que van a quedar muy perjudicados con esta reforma. Yo creo que la reforma garantiza la muerte lenta de los liceos emblemáticos, donde justamente la gente, que viene de niveles socioeconómicos muy distintos, se junta porque es un colegio de gran calidad. Pero el otro motivo por el cual los padres escogen un colegio es proteger a sus hijos, aparte de esto de la visión del mundo que te decía, de las conductas de riesgo. Y creo que eso es un factor muy importante. ¿Eso de la conducta de riesgo es lo que muchas veces los padres califican como, comillas, las malas juntas? Sí, mira, por ejemplo te digo, a ver, si tú tomas lo que se dice en PISA sobre la educación chilena, nosotros tenemos dos de cada tres niños en colegios donde el problema de los atrasos en la mañana perjudica la enseñanza. ¿Será el Transantiago? Punto negro de la administración anterior de la Michelle Bachelet. ¿Serán hábitos? No sé. Pero el hecho es que ese es un problema cero en la educación chilena. Y luego tenemos un problema de alcohol y drogas entre los estudiantes que es más grave que el que hay en Japón, que el que hay en Suecia, que el que hay en Holanda, que el que hay en España, que el que hay en Perú, que el que hay en Argentina, que el que hay en Alemania. O sea, tenemos un problema de alcohol y drogas en nuestros colegios mayor a la mayoría de los países. Por otra parte, si usted va a los resultados de Senda, que mide la situación de droga en Chile, los resultados salieron hace poco en julio. Son inquietantes. O sea, tenemos un 11% de aumento de consumo de marihuana en los colegios. Tenemos dos de cada tres estudiantes, hombres y mujeres, que han tenido al menos un episodio de embriaguez el último mes. Y tenemos un aumento del 9% del consumo de droga en los colegios. Si tú te consideras y comparas, digamos, los colegios municipales versus los colegios particulares subvencionados, te encuentras con que hay más consumo de tabaco, más alcohol, más marihuana, más cocaína y más pasta base en los colegios municipales que en los particulares subvencionados. Ahora, eso probablemente tiene una explicación de que los colegios municipales también reciben alumnos que vienen de entornos muy marginales, que en cambio los colegios particulares subvencionados los pueden seleccionar. Sí, pero acuérdate que estamos incluyendo ahí la cocaína. O sea, es un tema que requiere también una cierta... yo creo que eso tiene que ver también con la disciplina, digamos. Y justamente el proyecto lo que hace es relajar las normas de disciplina al hacer prácticamente imposible la expulsión de un alumno. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? Va a caer el nivel de disciplina de los colegios, eso va a dañar el aprendizaje y va a dañar la formación de hábitos. Porque cuando tú haces muy fácil la conducta indebida, los alumnos se ajustan a eso. ¿No debería un colegio también, cuando cumple una función pública, cuando se financia con dinero del fisco, por lo demás, sea municipal o sea de administración privada, ¿no debería un colegio tener como una de sus prioridades sacar adelante a todos los niños que estén en ese colegio, también a los que tengan conductas de riesgo o también a los que vengan de entornos complicados? Eso es lo que uno esperaría y por eso te decía al comienzo que estoy decepcionado. Lo que yo hubiera esperado es que este fuera un tema que se abordara, que parte de los recursos fueran para combatir la drogadicción y el alcoholismo que está instalándose en nuestros jóvenes. No hay nada sobre esto. Lo único que hay es, simplemente te fijas, que se hace virtualmente imposible expulsar a un alumno. Con lo cual lo que tú vas a tener es eso, que estas conductas van a quedar, van a ser muy difíciles de controlar. Ahora, lo que dice el Ministerio es que sí se puede expulsar alumnos con el legítimo derecho a la defensa que ellos tengan, con el derecho a apelar, etcétera, que es lo que se garantice más bien un proceso en el cual también haya justicia y se eviten las arbitrariedades. Yo creo que hay que tratar de evitar las arbitrariedades y debe haber un proceso, pero lo que se está estableciendo es un mecanismo en el cual la ley obliga al director a agotar los medios pedagógicos y psicosociales antes de tomar la medida de expulsión. Luego esto va al consejo escolar. La medida tiene que ser, además, aprobada por la mayoría de los profesores. Luego hay que dejar por escrito las causales. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Que eso se va a judicializar. Entonces, un colegio no está preparado para enfrentar juicios. Un director apenas le tiene un juicio encima, esa va a ser la última vez que intenta expulsar a un alumno. ¿Qué tiene de positivo la selección? ¿Por qué no debería eliminarse? Mira, según PISA, más del 70% de los profesores chilenos dicen que ellos tienen un problema de enseñanza por la diferencia de habilidades, de gustos, de inclinaciones y de conocimientos que hay en la misma clase. Enseñar a alumnos heterogéneos, muy dispares, dentro de la misma clase es mucho más difícil que si tú tienes a los grupos divididos. Y la experiencia te indica que la mayoría de los países selecciona. Desde luego selecciona China, Hong Kong, Corea, Japón, Suiza, Holanda. Los 10 primeros países en PISA seleccionan entre colegios. Pero además está la selección dentro del colegio. Por ejemplo, Finlandia, que no está entre los 10 primeros, pero que es un país muy respetado porque tiene una educación particularmente igualitarista, totalmente pública y gratuita y de muy buenos resultados. Más del 60% de los niños están en colegios donde hay selección adentro del colegio. Te fijas, donde hay un nivel de matemática A, uno B y uno C, digamos. En Japón es más del 60%, en Corea es más del 80%, en Holanda es más del 90% de los niños que están en grupos divididos según su capacidad. ¿Y cómo funciona ahí el efecto PAR? Porque ahí, y se ha dicho mucho durante la tramitación de esta reforma, que una de las cosas positivas de eliminar las elecciones es que el efecto PAR permite que los alumnos menos favorecidos, al compartir aula con alumnos más favorecidos o con mayores capacidades, puedan aumentar y mejorar sus rendimientos. Claro, justamente lo que el proyecto del gobierno hace, te fijas, es que al forzar la mezcla de alumnos que vienen de orígenes distintos, que tienen inclinaciones distintas, convicciones y visiones de mundo distintas, que tienen ingresos distintos, niveles educacionales distintos, ese sería como el ideal al cual se aspira, se supone que la calidad va a emerger de esa interacción por efecto PAR. O sea, que los mejores van a influir a los más malos y van a levantar todo el nivel. Yo creo que no hay mucha evidencia de eso. Los casos que más se mencionan, hay estudios, por ejemplo, una profesora Reed, una profesora Schwarz, que son estudios clásicos, lo que muestran efectivamente es que se produce un efecto positivo cuando tú tienes una cierta proporción de alumnos. Es decir, si tú tienes menos del 30% de alumnos vulnerables y un 70% de alumnos de alto nivel, esos 30 suben, sobre todo si lo haces a nivel de pre-kínder, por ejemplo. Eso es de sentido común, te fijas. Pero si la proporción cambia o tú tienes simplemente distribuidos por Santiago a los alumnos que van a los liceos emblemáticos y van a quedar dos aquí, uno allá, eso no va a tener ningún efecto PAR. Al contrario, lo que va a pasar más bien es que ellos van a tender a bajar. Y distribuir a los niños por niveles, los mejores con los mejores, los que tienen un rendimiento mediano con los que tienen un rendimiento mediano y los que tienen más problemas con los que tienen más problemas. ¿No significa condenar a algunos a quedarse en ese nivel bajo por toda su vida escolar? No es lo que muestra la experiencia de Finlandia o de Japón o de Holanda. O sea, más bien parece al contrario, que lo inteligente es, por así decir, adaptar la enseñanza a la capacidad, a los intereses y los niveles de conocimiento que quiere cada niño. Nosotros somos diversos, los niños son distintos. Entonces, no hay que pensar la selección como favoreciendo a los mejores, sino que también favoreciendo a todos, digamos. O sea, el niño más vulnerable y más débil necesita un programa especial, una atención especial. El niño que tiene problemas de aprendizaje necesita un apoyo especial. Todos hemos tenido esta experiencia en el colegio. No sé, si uno juega fútbol, yo no era muy bueno para el fútbol, pero si me hubieran obligado a jugar nada más que entre los mejores, yo no hubiera tocado la pelota. Pero si tú estás en un nivel parecido a ti en fútbol, tienes la oportunidad de jugar realmente y puedes hacer pases y mejoras, incluso puedes eventualmente hacer un gol. Pero si te fuerzan a estar entre los muy buenos, tu nivel deportivo cae. ¿Y esa selección en qué nivel debe hacerse? ¿Ya en primero básico debe decirse, estos niños tienen mejor rendimiento, estos peores y por lo tanto se parecen? Yo creo que la mayoría de los países lo hacen a partir de los 11 años. Los alemanes lo hacen ya a los 10. Pero tipo 11, 12 años empieza a aparecer. Ahora, lo que sí puede haber a veces antes es diversidad o selección al interior del colegio. O sea, si tú tienes niños que tienen problemas para aprender a leer, por ejemplo, que tienen tendencia a la dislexia, que es muy común, y eso no quiere decir que no sean inteligentes, no tiene nada que ver. Tú necesitas un apoyo especial para esos niños. Entonces tienes que seleccionarlos. Ahora, una cosa es el apoyo especial, que eso es fácil de comprender por qué. Pero ese apoyo, ¿por qué tiene que ir ligado a separar a los alumnos, a dejarlo en clases o en cursos distintos? ¿No se les podría mantener juntos, además, apoyando o reforzando a los que tengan problemas? Claro, pero si tú los tienes en el mismo espacio físico, se puede. Y de hecho, muchas veces se hace así. Ese no es un problema, salvo un problema práctico, que es más fácil si los tienes en clases separadas, digamos. Por un problema de disciplina y que se hace más fácil manejar los materiales. Y en Chile, donde está bastante comprobado que el rendimiento académico, desde muy temprano, tiene una correlación muy alta con capital cultural de las familias, y ese capital cultural de las familias tiene bastante que ver con nivel socioeconómico. ¿Una selección de este tipo no es finalmente una selección de clase? Yo no creo, fíjate, el punto que a nosotros nos interesa como país, yo diría, es tener alumnos, a ver, puesto al revés, tenemos más de un 50% de niños que tienen un nivel de matemática bajo el nivel de flotación, o sea, muy bajo. Tenemos que abordar eso. A esos niños tenemos que hacerles un tratamiento especial. Hay que tratarlos de manera especial, porque tienen una situación de vulnerabilidad extrema. Pero tampoco tenemos una situación buena arriba. Nosotros tenemos como un 1,6% de niños que realmente están en el grupo alto de PISA. Esos son poco más de 2.000 jóvenes. Es nada. O sea, en Holanda hay un 19%, por decirte algo, y son, qué sé yo, 25.000 o más. Entonces, lo que tenemos que apreciar es que si nosotros queremos entrar a la sociedad del conocimiento, tener creadores, tener innovadores en tecnología, en ciencia, en cultura, ese grupo va a tener mucha influencia y tenemos que darle importancia a ese grupo. Y ese grupo va a generar beneficios para todos. O sea, el que tengamos una capa de gente que viene, por ejemplo, a los emblemáticos, que tengamos una élite inclusiva que se nutra de distintos lugares, es un beneficio para todos, no solo para ellos. Decía recién que con esta reforma se garantiza la muerte lenta de los emblemáticos. ¿Por qué? En el gobierno dicen que al permitírsele a ellos hacer un sorteo, pero dentro solamente del 20% mejor de cada colegio, sí hay cierto nivel de selección que permite que los emblemáticos tengan una selección diferente. ¿Por qué muerte lenta? Porque se va a elegir el 20% mejor de cada colegio y, digamos, a partir de esos, la rifa, la lotería. Es demasiado grande el número. Entonces, en definitiva, van a entrar por suerte. Hoy día entran por mérito académico, es muy distinto. No va a tener el carácter selectivo académico que tienen esos colegios. ¿Y cuál es la consecuencia de que los emblemáticos tengan una muerte lenta si se cumple lo que usted dice? Que la capa dirigente de Chile va a venir solamente de los particulares pagados. Entonces, eso va a ser el país más elitista y una élite muy vinculada al dinero. Entonces, justamente, eso es lo que queremos evitar. Lo que queremos es que haya una élite intelectual, académica, científica, a nivel político, que venga de distintos lados. Y estos liceos, justamente, son el ascensor que permite que una persona de clase media o de clase baja, en una sola generación, salte. Y eso es muy valioso en términos de hacer más inclusivas las capas dirigentes. Además, me parece a mí que uno de los problemas que tiene la reforma es que, dado lo que te decía, y que explica por qué los papás y las mamás prefieren irse al mundo subvencionado. Bueno, ahora, el mundo subvencionado, al acabarse el copago, va a estar gratis. Entonces, va a haber mucha presión por trasladarse al particular subvencionado, porque es una oportunidad que hoy día no está y que va a estar disponible. Tú necesitas, entonces, prestigiar la educación pública. En todas partes donde hay inclusión en los colegios es porque la educación pública es de mucha calidad. Y donde tenemos educación de calidad, eso, como te decía hace un rato, ocurre. Ahí la gente no le importa compartir con personas de otro universo socioeconómico porque la educación de calidad lo amerita, como ocurre en el Carvajal, en el Nacional, en el número uno, etc. Pues el gobierno lo que hace con esto es que le quita fuerza a los ejemplos mejores de colegios estatales que podemos tener. O sea, la educación pública se destruye a sí misma con esto. ¿Qué efecto político va a tener la reforma? ¿Cómo va a ser recibida finalmente, de acuerdo a este diagnóstico, por los padres y especialmente por los sectores de clase media? La impresión que tengo yo, bueno, a lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque, pero mi sensación es que va a ser bastante negativa, sobre todo en las capas medias. Porque si tú miras los números que hay hoy día y dejas fuera más o menos, digamos, dejas fuera los particulares pagados que en esto no van muy afectados, tú tienes un 59% de estudiantes en el sector particular subvencionado y un 41% en el sector municipal. O sea, hay una mayoría de personas que hoy día tienen acceso asegurado y lo mismo pasa entre los que van a entrar. Tienes casi un 60% de personas que irían a un particular subvencionado hoy y que ahora van a una rifa en la cual pueden entrar o no entrar. Y después tienes una parte, un 41% que está hoy en el municipal, que en una de esas va a querer ir a donde hoy día no quiere ir y va a quedar frustrado. Entonces yo creo que va a haber una mayoría crítica. Pero agrégale a eso el otro factor, que es que tenemos más de un millón de jóvenes en colegios con fines de lucro. Una parte de esos colegios se van a cerrar. Una parte de esos colegios se van a transformar en particular pagados. Y los que sobrevivan, que supongo van a ser la mayoría, van a tener un director y un equipo docente muy crítico del gobierno. Porque estos colegios han sido muy hostilizados y porque las propiedades de ellos van a quedar en situación mucho más precaria. En definitiva es un grupo que está, como lo vemos en todas las cartas que escriben, en las declaraciones que hacen, que está muy hostil a la reforma. Entonces tú vas a tener todo ese grupo de profesores hablando con esos apoderados y transmitiendo malas noticias de lo que viene. Entonces yo creo que se le está armando al gobierno una oposición fuerte que va a hacer que las capas medias se distancien del gobierno. Esto no va a ocurrir ahora. Va a ocurrir apenas esto empiece a implementarse. Esto va a ser como el Transantiago. ¿Va a ser como el Transantiago en sus efectos políticos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí y tiene una característica en común, que es que tú tienes que se discute la idea y la implementación es lenta y una vez que viene la implementación surgen los problemas. Aquí es muy fácil aprobar la ley. El problema va a ser cuando venga la implementación. Ahí es donde va a venir el descontento. El descontento no va a reventar ahora. El descontento se va a producir cuando esto se empiece a implementar, pienso yo. Arturo Fonten, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Gracias, Daniel. Bien, despedimos esta edición de Resumen Ejecutivo. Ya viene Matilde Burgos. Recuerden que a las 10 de la noche nos reencontramos en CNN Prank. Estén muy bien.